¡Wow, wow, wow! Hola a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo una bestialidad de vídeo, algo que me he dado cuenta en el streaming de hoy, analizando la primera partida de Mad Lions contra Rogue. Nos vamos a centrar exclusivamente en el Yoya. ¡Qué locura! ¡Qué locura de passing! Vais a flipar. Simplemente vais a flipar cómo tiene un cerebro tan grande. Yo le voy a llamar al vídeo y ya lo he decidido. El Yoya, el arquitecto de la grieta. Porque hace unos cálculos en mitad de la partida que vais a flipar. En fin, empieza en el bufo azul. Muchos ya sabéis que Udyr es uno de mis campeones favoritos y uno de los más fuertes del juego ahora mismo porque tienes que ser muy inteligente en él, jugar a un tempo muy grande ya que es el campeón que más rápido limpia la jungla y corre un montón. Así que puedes ser muy creativo y encima puedes invadir con facilidad porque si te ven, siempre te puedes ir corriendo si tienes una ruta de escape. Entonces aquí empieza en el bufo azul que va a indicar que se va a tener que encontrar con Ekarim obviamente en el cangrejo de abajo. Normalmente ya sabemos que muchas veces los Udyrs empiezan en el rojo y van para arriba pero en este caso el Yoya quiere enfrentarse al Ekarim en el río y poder disputar el primer cangrejo. Aparte de esto, veréis que esta decisión que acaba de tomar ahora mismo de empezar en el azul va a condicionar toda la partida. Si nos fijamos, el Ekarim se ha hecho su ruta estándar que tiene que hacerse, ¿vale? En competitivo todos los Ekarim serían esta ruta que es rojo, golems, raptors, después se va a lobos, azul, grump y terminaría su jungla. Ambos junglers, si lo hacen bien, van a terminar la jungla en la parte de abajo. Entonces las presiones de las líneas van a determinar quién se va a poder quedar el cangrejo o no. En este caso vamos a ver cómo Víctor tiene la presión en medio, cómo podemos venir aquí, ¿vale? Esto es normal en este matchup. Y la botry, en cambio, es por parte de Rogue, que tiene un poquito de ventaja, ¿no? De todos modos, es una ventaja bastante pequeñita y Alistar es un campeón muy fuerte, ¿no? Y Jin para pelear el río. Aunque Rel y Varus tampoco se quedan atrás. Pero bueno, Jin sobre todo con la W y el cuarto disparo hace bastante. En este caso, Alistar le intenta tirar el combo, pero Rel consigue pararlo. Pero lo que vamos aquí a importar es que el Yoya consigue tener la presión de la botlane y de la midlane, ¿vale? En este caso con Víctor la tenía, en este caso se han baqueado igualmente, y tira un teleport en el río. Si te fijas aquí, Víctor tira el teleport en el río para poder contestar el cangrejo. Y el equipo, digamos, ayuda a que el Yoya consiga este cangrejo, ¿vale? Es decir, que utiliza la playa de medio para poder conseguir este cangrejo. Aquí, el Yoya nada más se termina de hacer este cangrejo, se va directamente, deja que el buffo de la jungla, que creo que hace unos 60 de daño, termine de pillar el cangrejo y él se va directamente al siguiente, ¿vale? Donde no tiene playo de Gunplan, pero como tiene la prioridad de medio y el Ekarim no se puede meter en estos lugares, ya que el Yoya tiene un smite y Ekarim no, siempre lo podría conseguir smitearlo y pirarse. Es decir, que aunque viniera el Gunplan, se lo podría llevar. Y si en Gunplan le viniera, pues perdería un montón, ¿vale? Aquí, lo que hace el Yoya es muy interesante y es que sabe perfectamente que en el passing de Ekarim, los picuchillos salen al 4-30 y se va allí y se lo roba en su cara cuando lo normal es que se hubiera ido a su Gromp o a sus lobos, ¿vale? Pero saber exactamente al momento en el que aparecen los picuchillos de Ekarim hace que pueda hacer aquí. Fijaros que aquí Orianna está muy oroextendeada, está muy poca vida, Udyr tiene flash y ni la toca, ni la toca. O sea, directamente se va a su jungla, se farmea, en este caso, el campamento de lobos y no se hace el Gromp. Y vais a pensar, ¿por qué está haciendo esto? ¿Vale? Y ahora se va de lobos a Gromp, cuando lo normal muchas veces sería haber ido de Gromp a lobos, hacer picuchillos, hacer golems, pues no. El Yoya lo que decide hacer es lobos, Gromp y ahora no farmearse los picuchillos y golems. Os vais a preguntar por qué. Id pensando por qué creéis que lo ha hecho esto. Id pensándolo. ¿Vale? Aquí, si yo hubiera sido el Yoya, no os voy a engañar, ahora habría ido desde esa posición a los golems. ¿Vale? De hecho, si os fijáis, en Pings de Amarillo sale Ekarim que está diciendo ahora el Yoya irá a esos golems. Pero, todo lo contrario, el Yoya se va a los raptors. Y yo, cuando lo estaba analizando, estaba pensando, ¿por qué va a los raptors? No tiene sentido que vaya a este campamento. Si ahora se va a tener que ir a golems, ¿por qué está haciendo raptors-golems en lugar de golems-raptors? Vale. En su mente está todo calculadísimo con un dato muy importante. Este dato es que en el minuto hemos dicho que 4 y medio han salido los picuchillos. Él ha tardé unos 10 segundos en hacérselo. Significa que, más o menos, sobre el 6.40 van a respawnear los picuchillos de Ekarim. Vais a ver qué locura de cálculos se ha hecho el Yoya en esta partida. Vais a ver cómo coge carrerilla y se va hacia los picuchillos en el momento en que Ekarim se va a hacer el golem y le van a respawnear el bufo rojo y pasa directamente por su jungla, ¿vale? Destroza un guard que había por aquí y se va directamente a robarle los picuchillos a Ekarim, ¿vale? Que los tenía perfectamente temeados. ¿Vale? Entonces viene por aquí Ekarim, que aquí sabe que el Ludir le está viniendo como ha creado esto, viene aquí y ya se encuentra que no hay nada. Por tanto, tiene que perder su tiempo y hacerse el rojo. Y ahora veréis cómo Urgot ha calculado que se haría los picuchillos de Ekarim y que por lo tanto ahora tenía que hacerse Blue, Gromp, Lobos y que le quedaría perfectamente coordinado el passing con ese campamento de raptors que hemos dicho antes que no entendíamos por qué se lo había hecho antes que los golems. Vais a ver que justo cuando llegue a los raptors van a respawnear. Es decir, que si se hubiera hecho golems raptors no tendría esta perfecta sincronización entre campamentos. Esto es una locura de cálculos. Hay muy pocos junglers capaces de llegar a este nivel de anticipación. Mirad, mirad la marca amarilla de que va a respawnear el campamento de raptors. Va a cuadrarle perfectamente. Él, yo ya, sabía que a ese minuto volverían a respawnear los raptors que se los pillaría pero no solo sabía que le pillaría este campamento sino que ya sabía qué haría después. Es decir, después de robar los raptors ha pensado dos minutos antes me voy a hacer blue, gromp, lobos, raptors, golems. Vale. No acaba aquí. Tenemos yo ya para rato. En este caso se hace el bufo rojo. Después se va a hacer el campamento de los golems y lleva ya un buen rato farmeando así que es posible que quiera que quiera vaquear al menos en esta situación yo muchas veces pienso qué haría yo para aprender lo que hago es qué haría yo si fuera el yoya y yo aquí vaquearía después de hacerme este campamento así que vamos a ver qué hace el yoya y se vaquea efectivamente. Muy bien. Entonces aquí tenemos que pensar dónde va a ir el yoya y la respuesta es clara va a tener que ir a los picuchillos de Ekarim que van a respawnear dentro de poco que tardan dos minutos en respawnear él lo tiene clarísimo. ¿Vale? Por tanto vamos a ver Audir empezar a correr por todo el mapa para ir a pillar otra vez el respawn de los raptors por parte de de Ekarim entonces pasa por aquí va lo más rápido que posible va utilizando la pasiva para llegar lo antes posible siempre que pueda con el oso y directamente pim 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 se viene un momento para poder asegurarse de que Orianna tiene que irse y que no lo puedan seguir bien utiliza el sweeper y le va otra vez al Ekarim a robar los picuchillos muy bien en este caso tiene el smite y el yoya va a decidir quitarle unos cuantos de los pequeños y le deja el smite ¿por qué? porque ahora él se puede ir al heraldo y Ekarim no tiene smite no tiene E no tiene nada y aunque lo estén viendo Ekarim tiene que pasear para abajo y hacer una crossmap play que se le hace ¿qué es una crossmap play? es una jugada a la línea contraria ya que tú ya no puedes disputar nada es decir aquí Ekarim está obligado a tradear el heraldo por el dragón el heraldo tiene mucho más valor en el competitivo porque porque básicamente cuando hay placas consigues mucho dinero y ahora vais a ver como después del heraldo se salta el gromp y los lobos y se va directamente a sus picuchillos y lo que pensaba claro se está saltando el gromp y los lobos porque quiere disputar el cangrejo pero el cangrejo ¿cómo lo va a disputar? si os fijáis Víctor no está rotando para el cangrejo Víctor está rotando hacia arriba y es que el yo ya tiene calculadísimo su siguiente movimiento ahora se va a hacer estos golems y después de los golems va a volver a invadir el campamento de picuchillos del rival y por lo tanto todo su passing vuelve a estar totalmente sincronizado fijaros que el tempo que ha utilizado para hacerse el heraldo es el tempo que tardaría más o menos en hacerse gromp y lobos por lo tanto se lo salta para que en su siguiente passing cuando haya invadido los raptors de Ekarin que por cierto solo se las ha podido hacer una vez en la partida sin que estén disputados por Udyr ¿vale? y la segunda que se las ha hecho ha sido gastando el smite y teniendo que perder el heraldo entonces vemos como ahora Pup viene por aquí y ahora sí que vuelve se hace lobos gromp y le queda perfectamente coordinado el passing para que cuando se termine el gromp pueda ir a invadir otra vez los picuchillos de Ekarin es decir que él ha calculado que si se saltaba el gromp y los lobos a la vuelta de farmearse sus picuchillos golems se haría sus lobos sus groms y llegaría perfectamente otra vez para el timing de los picuchillos de Ekarin mirad que locura de cálculos en la jungla lo vemos otra vez aquí el yoya viene aquí roba los picuchillos y se vuelve a pirar de aquí en ese caso tiene que hacer una jugada heraldo ya sabemos que el heraldo cuando tenemos mago de control contra mago de control lo queremos tirar siempre en medio o al menos esta es la opostura de League of Legends que defiendo yo en este caso se baquea y desde aquí intentará buscar una buena jugada aquí Víctor tira un teleport abajo que intenta responder a la agresión por parte de Mad Lions y más o menos conseguen conseguirlo aquí pueden matar a Ekarin ahí pueden matar a la de Karin aunque después entre la bola Oriana y lo que corre Ekarin la jugada no termina siendo muy 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 buena aquí vamos a ver como el yoya llega cuando cuando llega ¿vale? realmente esto ha estado mal contestado por parte de Mad Lions o bien organizado por parte de Rogue siempre tienen dos cositas en este caso se hace sus picuchillos y ahora va a intentar obviamente pillar las placas de medio para poder tirar esa torre ¿vale? lo bueno que tiene tirar el heraldo aquí es que esa torre queda muy debilitada es decir que después si consiguen hacer otro heraldo esa torre de medio va a caer sin que puedan hacer nada por lo tanto a mí es un macro game que me gusta muchísimo porque ya sabéis que para mí la torre de medio es la más importante de la partida cuando estamos jugando mago de control contra mago de control y tiene mucho más valor poder pokear un poquito a la torre de medio y poderla tirar con el siguiente heraldo que el hecho de poder pillar muchísimos muchísimas placas esto ha sido el vídeo de hoy gente quería que veierais el early game del Yoya cómo calcula exactamente cuándo van a estar sus respawns y los respawns del equipo de enemigo el otro día en el coaching al ojo ninja que os voy a dejar aquí arriba visteis como el Yoya como yo le estaba pidiendo al ojo ninja en todo momento que gankeara los picuchillos en este caso pues lo estaba haciendo Yoya y ha conseguido una ventaja de passing muy grande sobre el Ekarim que por desgracia no se ha podido transformar en victoria ya que el equipo de Rogue ha conseguido forzar en otras líneas en jugadas independientemente a las de Ekarim y han podido sacar una ventaja de todos modos al final ya sabéis que Madlion se llevó la serie y para mí el Yoya estuvo espectacular este primer early game es de una de un nivel de cálculo de passing y de organización en su cabeza de todo lo que va a hacer yendo siempre dos minutos por delante no solo de su o sea fijaros que el Ekarim está diciendo va a estar en este campamento y el Yoya no estaba en ese campamento pero no es que no estuviera porque estaba haciendo un passing no eficiente es que estaba haciendo un passing que ni el mismo Inspired que es otro de los mejores junglers de Europa había llegado a calcular Ekarim no ha podido farmear ni una sola vez los picuchillos esto ha hecho que esté constantemente trackeado y que esté forzado a siempre ir a contrarreloj vale a contrarremolque es decir que tiene que reaccionar a las jugadas que propone el Yoya y por lo tanto que tenga que tradear en este caso un dragón por un heraldo os digo también que un jungler peor quizás hubiera perdido los dos objetivos pero Inspired a pesar de todo ha conseguido mantener el ritmo a pesar de quedarse por detrás cada vez un campamento un campamento un campamento y poder jugar más o menos el mapa espero que os haya gustado este vídeo es un poquito distinto pero creo que es muy importante hablar de passing de sincronizaciones de tener siempre la juengla rejuvenecida os voy a indicar también que uno de los campeones que estoy aprendiendo a jugar ahora que creo que está bastante fuerte en el meta es Nocturne Nocturne es un campeón que va muy bien para aprender a junglear ya que te permite hacer un estilo de juego muy interesante que os voy a explicar en el siguiente vídeo pero que os voy a dejar por aquí si queréis no perderos este contenido os recomiendo que os suscribáis al canal le deis like le deis a la campanilla compartáis con vuestros amigos y me dejáis en comentarios qué cosas os gustaría ver os dejo una pequeña avanzadilla de lo que será el siguiente vídeo sobre Nocturne Nocturne es un campeón que quiere hacer full clear y un gankeo muy fuerte con la ulti muchísima gente lo que se dedica a hacer con Nocturne es hacer un ciclo es decir hace un ciclo que significa básicamente hacerse un passing completo de arriba abajo de lo como sea vale un ciclo eso sería una O después tira una ulti y después hace un back esta es una manera muy errónea de jugar en la jungla con la mayoría de campeones lo que queremos hacer es hacer todo lo contrario esto sería la rueda de Nocturne passing ulti back passing ulti queremos hacer todo lo contrario queremos hacer primero de todo tirar la ulti después de tirar la ulti hacemos el ciclo ¿por qué? porque no tenemos la ulti la tenemos en cooldown y después del ciclo hacemos el back un poquito antes de recuperar la ulti para que nada más tengamos la ulti podemos decidir a qué línea la queremos tirar para hacer la play y volver a hacer el ciclo de esta manera siempre estamos tirando la ulti con el oro invertido que es lo importante es decir que la ulti se tira después de haber baqueado y no después de haber farmeado os explicaré un montón de cosas de tiempo de la jungla de cómo tenemos que gankear para no quedarnos por detrás de nivel y Nocturne será el campeón clave espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente que seguro que será muy muy interesante chao chao y Nocturne Gracias.